En su viaje a República Democrática del Congo y Sudán del Sur, Francisco lanzó mensajes muy fuertes contra el colonialismo económico. Lo llamó un nuevo tipo de esclavitud. Dijo que los países económicamente desarrollados cierran los ojos, los oídos y la boca ante sus propios abusos. En su segundo día de viaje, el Papa escuchó los testimonios de víctimas de la guerra en la parte este del país. El conflicto se ha alargado durante 25 años y se ha cobrado 3 millones de víctimas, sobre todo por la presencia de la guerrilla M23. Francisco les acompañó mientras ofrecían a los pies de una cruz objetos de sus agresores, como muestras de perdón. Había machetes, martillos e incluso alfombras que se usaron para violar. En Sudán del Sur, el Papa subrayó el papel de las mujeres que cuidaban y proveían a sus familias, a pesar de la violencia. Dijo que ellas son el futuro de la nación si tienen los recursos necesarios. Las mujeres y las mujeres son la clave para transformar el país. Se recibirán las oportunidades a través de la loro laboriosidad y la loro actitud de custodiar la vida, habrán la capacidad de cambiar el vuelto del Sud-Sudán. Por favor, protegger, respetar, valorizar y honorar a cada mujer. Y en el encuentro de oración ecuménica por la paz, junto al arzobispo anglicano Justin Welby y el moderador de la Iglesia Presbiteriana de Escocia, Ian Greenshields, Francisco dijo a los sursudaneses que ser cristiano implica tomar un compromiso claro con la paz. Que sigo el Cristo, selle la paz, siempre. Que escatena guerra y violencia, tradice el Señor y renega el Suo Evangelio. Que me amate de uno y de otro, como yo amato vos. Este es el comandamento de Jesús que contradice una visión tribal de la religión. Son los mensajes más importantes del cuadragésimo viaje apostólico del Papa, en este caso a África, y con un fuerte componente ecuménico, porque las iglesias católica anglicana y presbiteriana escocesa reúnen a más de la mitad de los creyentes de Sudán del Sur.